Tercera posición para el número 4, ¿qué más quieres? Último a 100 metros de carrera, el 1 en la vanguardia accionando con ventaja, son el 3 que entra fuerte en el final, pocos metros para el disco, el 1 se esteliz, acciona con ventaja, son el número 3, Doña Godiva, y cruzó el disco. 120 metros para el disco, fácil, el 6, Estorbez, domina y estira ventaja sobre el 3, Amiguito Iluminado, abierto el número 1, Sottersack que va al segundo lugar, y cruzaron el disco. 5, 49, en larga carga lo viene haciendo el 8, último 120 metros para el disco, se va a imporrar el competidor número 4, que es Vida Body, con ventajas a pesar de solo el 5, Gambrick Knack, la tercera ubicación para el 8, Marito Plus, cuarto el 9, Astorbez, y cruzaron el disco. Último a 100 metros de carrera, el 11 corre firme en la vanguardia, pocos metros para el disco, se va a imporrar de punta a punta, el número 11, Furtivo Fort Parole con apreciable ventaja sobre el 7, Special Day, y cruzaron el disco. Seattle Jack, pocos metros para el disco, se impone el 8, Melmac, con clara ventaja sobre el 6, Seattle Jack, tercero el 4, Pampa Letal, y cruzaron el disco. Último a 120 metros para el disco, ya corre con el tribo 0, el 7, último 50 metros para el disco, se va a imporrar fácil, el 7, Turica, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Missa Lady, la tercera ubicación para el 2, Juan Guest, y cruzaron el disco. Último a 100 metros de carrera, abierta, domina el 10, pocos metros para el disco, se va a imporrar el 10, sin Baccaralera, con apreciable ventaja sobre el 11, Lovett Roman, tercero el 8, Novak, y cruzaron el disco. Sombra Inca, saca clara ventaja sobre el 10, Grey Cinderay, abierta el 7, decía Carmela, últimos 100 metros de carrera, el 6, Sombra Inca, con Emiliano Gignani, saca amplia ventaja sobre el 10, Grey Cinderay, y cruzaron el disco. Último a 100 metros de carrera, el 5, corre, firma la vanguardia, pocos metros para el disco, se va a imporrar el 5, empresariado, con apreciable ventaja sobre el side, Willy Dubai, tercero el 3, café fuerte, y cruzaron el disco. Y abierto pasa a comandar la carrera del 6, va a estirando ventaja sobre el 13, pocos metros para el disco, se pone el side, Rosco, con ventaja, se va a imporrar el 13, Pure enmascarado, la tercera ubicación para el 8, impregnado, y cruzaron el disco. El 4, Luis Felipe, abierto el 7, está ahí pendiente, y más abierto el 6, Silwild, 50 metros para el disco, Domina, el 6, Silwild, con Pablo Falero, el pescueso sobre el 4, Luis Felipe, y cruzaron el disco. 150 metros para el disco, Arrigo Lático, el 2 enseña el camino, y va decididamente, Bucolanguera, abierto el número 8, último 50 metros para el disco, cabeza a cabeza, abierta, Domina, Seifor en la número 8, Estrella de Paz, pequeña ventaja sobre el 2, Gatita, ataca Shea, y cruzaron el disco. Solo viene siendo el número 5, Briviz, último 100 metros de carrera, y continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, abierta, Domina el 5, Briviz saca ventajas a la número 11, Fantasy Law, y cruzaron el disco.